¿Quién en la línea ahorita está con nosotros? Permítame. Jorge Peña Fiel. Asambleísta de Construye. Vamos a comenzar esta entrevista. ¿Qué le parece si usted arranca? Claro que sí. Gracias. Jorge, buenos días. Bienvenido al diálogo de Radio I no veintinueve. Estamos conversando con el asambleísta de Construye, Jorge Peña Fiel. Asambleísta, una semana de gestión. ¿Qué es lo que ha podido determinar ya para su bloque en lo que va? Ya evidentemente hay un acuerdo en el cual no es que estuvieron y no están de acuerdo, evidentemente. Pero sin duda les va a tocar lidiar. ¿Cuáles son las primeras sesiones que han tenido ya como bloque en lo que tiene que ver con el desarrollo de la asamblea? Muy buenos días, hermano Daniel. Un saludo a Eduardo, a Ramiro, a toda la audiencia, a quienes nos miran por redes sociales. I noventa y nueve, una de las radios más escuchadas en el país y siempre es un placer estar aquí. Bueno, en principio, te diría, es un trabajo, yo creo que con una expectativa bastante positiva. Hemos estado esta semana ventilando, retirando ya de la agenda los temas que estaban pendientes. Que es el tema de Guillermo Lazo, el tema del juicio político. Creo que se han tomado las decisiones respecto de las comisiones, de las autoridades de la Asamblea Nacional. Y creo que ya estamos listos y prestos para, ahora sí, encender motores y avanzar ya en una dinámica más importante y necesaria para la ciudadanía. Que es lo que se viene inmediatamente. El tema de seguridad, el tema del empleo, empezar a impulsar una agenda positiva. Y creo que eso es lo más importante ya a partir de esta segunda semana que vamos a iniciar ya en la próxima semana. Jorge, a ustedes no le hacen fiero a los juicios políticos, ¿no? Ya han anunciado que irán tras Wilman Terán y también contra los vocales Muñoz y Barreno del Consejo Nacional de Judicatura. Pero, ¿y qué pasa con el juicio a la fiscal Diana Salazar? Ahí sí le ponen un pero. ¿Cómo es el talante ahí? ¿Cómo miden ustedes? Bueno, nosotros lo medimos de acuerdo a la fuerza de las pruebas. Nosotros tenemos claro que aquí no importa la autoridad a la que se le persiga, siempre y cuando existan pruebas y argumentos contundentes. Lo hemos dicho de manera clara, en el caso de Wilman Terán y los vocales Muñoz y Barreno, el tema es absolutamente claro, es absolutamente definido. La actuación última de los miembros de este Consejo de la Judicatura ha sido vergonzoso y nosotros no podemos permitir que la imparcialidad y la imparcialidad que requiere la función judicial en todas las instancias se vea comprometida por intereses particulares e intereses personales. En el caso de la fiscal, hemos dicho también nosotros que consideramos que la fiscal no es una funcionaria perfecta, nadie es perfecto, pero creemos que la intencionalidad de la fiscal general del Estado no le queda en duda a nadie en la ciudadanía. Ella ha luchado contra la inseguridad y contra la corrupción en el país, que ha tenido errores, puede haber tenido, pero no quiere decir que ella forma parte de uno de los grupos de los funcionarios públicos que no hace su trabajo. Ella está haciendo un esfuerzo, ella está trabajando y creemos que si bien tiene la facultad para poderla llevar a juicio político, habrá que ver las pruebas y la confundencia que éstas lleven para poder tomar una decisión respecto de censura y destitución, pero por lo pronto vemos que no existe mucho asidero, sino más bien dicho, es una lógica de persecución y de cortina de humo. Sí, conversamos con Jorge Peñafiel, quien integra también la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué temas hay en la comisión, Jorge? Bueno, allí tenemos varias cuestiones. El COPINA está el código, se encuentra en elaboración todavía, estamos revisándolo, nos hemos reunido ya una vez en la comisión, estamos revisando libro por libro, debido a que todos los miembros de la comisión, excepto dos miembros, son de antes y ahora somos nuevos. Entonces tenemos que empaparnos de todo el tema, la documentación, los informes y demás elementos que están previstos, recién nos hicieron llegar esta semana, estamos leyendo, estudiando el tema, pero queremos poner sobre la mesa otros temas también importantes en la comisión, que de parte de, al menos de mis asesores, de mi grupo de trabajo, vamos a incorporar los temas, sobre todo de protección de los niños, niñas y adolescentes, en relación a los usos de las nuevas tecnologías, el acceso que tienen los chicos al celular y cómo esto puede influir para bien o para mal. Y proteger, obviamente, a nuestros niños que no estén sometidos a este tipo de riesgos innecesarios desde los celulares y aparatos electrónicos. Gracias, Jorge. Permítame, doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Oiga, Jorge, ¿cómo le va? ¡Qué gusto! Un placer, Ramiro. Siempre un placer escucharlo. El placer es mío. Cuénteme algo, ¿cómo va este tema de la aritmética legislativa de Construye? Porque, si bien es cierto, no son parte de una mayoría que se ha formado, sí tienen que jugar un partido porque llegará un momento en que sus votos van a ser necesarios para una que otra cosa en que ese triunvirato no estén de acuerdo. Yo también sostengo que a mí no me da escozor el juicio político de la fiscal, porque no existe autoridad exenta de responsabilidad en el país. Y si el órgano fiscalizador es la Asamblea, tienen que fiscalizarla sin ningún problema. De ahí a que sea pertinente, injusto, amañado, lo que sea, es distinto. Pero el derecho no se lo quito a la Asamblea Nacional. Ahora sí, le pregunto, también hay por dilucidar el tema económico y urgente que ha mandado el Presidente de la República. ¿Lo están tratando? ¿Cómo va eso? Porque además de económico también es urgente. Bueno, sí, vamos paso a paso. El tema de la aritmética de la Asamblea Nacional, nosotros lo vemos con mucha tranquilidad. Ya las autoridades están destinadas, ya las comisiones están definidas, ya las presidencias y vicepresidencias de cada comisión están definidas. Creemos que ya sobre ese elemento no hay que ir, no hay que caminar, más bien dicho hay que mirar para adelante. Somos una minoría, estamos en esa minoría, pero sabemos y tenemos certeza de que el país lo constituimos todos y vamos a trabajar en lo bueno y vamos a apoyar lo bueno, pero nos opondremos y diremos lo que tengamos que decir en lo malo. Eso está claro y eso vamos para adelante. Respecto de su pregunta en relación al juicio político, es claro, la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional nadie le puede mermar ni impedir. Y claro, aquí tendrán que hablar las pruebas, tendrán que hablar la contundencia de los argumentos y sobre todo tener claro que la Asamblea Nacional es un juez político y que todas las autoridades públicas sometidas al control y fiscalización de la Asamblea Nacional tendrán que presentarse en las comisiones de la Asamblea Nacional y darle la cara al país. Entre esas están no solamente los juicios políticos que impulsemos nosotros como minoría, sino también los juicios políticos que impulse la mayoría. Y claro, en ese sentido, nosotros esperaremos la fuerza del argumento y la fuerza de las pruebas que tengan en contra de cualquier autoridad que se encuentre sometida a esta fiscalización. Ahora, si es destituido o no el funcionario público, ya va a depender de las mayorías que tienen que conformarse en la Asamblea. Nosotros tenemos certeza que, como bien dice Ramiro, no existe la totalidad de los votos necesarios para impulsar los 92 votos, al menos, en la Asamblea Nacional, en la mayoría, porque van a haber discrepancias. Eso es más claro que el agua. Y claro, esas discrepancias tendrán que dilucidarse. Nuestra posición va a ser una posición técnica. Vamos a revisar, vamos a evaluar. Ahora, sobre el tema de la reforma tributaria enviada por parte del Ejecutivo, estamos revisando, tenemos unos criterios preliminares. Creemos que esto no está solucionando de manera fundamental el hueco fiscal que tiene el Presupuesto General del Estado. La recaudación que se espera, simple y llanamente, lo que va a hacer es volver a la caja a tener más o menos el mismo recurso económico que tuvo en el año 2023. Es decir, solamente va a cubrir lo que va a dejar de ganar el Estado en el 2023. Pero más allá de eso, existe un hueco fiscal de aproximadamente 5 mil millones de dólares que todavía no existe claridad sobre cómo se lo va a financiar. Y esperaríamos ver todavía en los próximos días si es que efectivamente el presidente Novoa envía un nuevo proyecto tributario o un pronunciamiento claro de dónde va a obtener esos recursos. Porque nosotros vemos que con estos 800 millones de dólares que va a recaudar de la reforma tributaria actual, no es suficiente. Pero vamos todavía a estar expectantes a ver cómo se lo logra hacer. Jorge, tengo una curiosidad académica, si me puede, me la resuelve. ¿Qué tan cerca está doña María Paula del bloque de ustedes? María Paula Rugo es nuestra líder. Es miembro de los cuerpos colegiados de la organización, pero ella no toma decisiones por la organización. Nosotros tenemos siempre, en mi opinión, es una lideresa que sirve de consulta fundamental en la política en la dinámica pública. Yo al menos la considero como una mujer muy sabia en varios temas políticos. Pero que de ahí pase ella a tomar decisiones por la bancada o por la organización, no es cierto, no es verdad. Nosotros tenemos un coordinador de bancada, se toman decisiones democráticas, se ponen ponencias, se toman decisiones con mociones, se toman votaciones, y creemos que esa es la forma democrática de hacerlo. Incluso se pudo ver, por ejemplo, la posición que tomaron ciertos asambleistas compañeros del día de ayer respecto del juicio político de Guillermo Lazo y vimos que no fue una votación unánime de parte de la bancada porque existían discrepancias que hay que respetar. Ellos han pedido ese espacio para poder discrepar y de esa manera se lo actuó y se pudo respetar. Entonces, la dinámica de María Paula Romo es una dinámica de consulta, es una dinámica de líder, no es una dinámica de que ella toma las decisiones y que nosotros tendremos que acatar. Para nada. Buenos días, Jorge. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Eduardo Mendoza Paladines. ¿Quién lo saluda? ¿Cómo va? Buenos días. Gracias por estar en I99FM, I99TV y en el programa Diálogo. Saludo esta mañana también antes a Luisa Gargadillo y hasta con nosotros. Buenos días, Luisa. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Eduardo, Ramiro, Daniel y a ustedes. Buenos días. Buenos días, perfectamente. Jorge, yo tengo una inquietud respecto, igual más allá de la mecánica, hay algunos procesos que se quedaron truncos en la Asamblea que en buena hora se fue con la muerte cruzada porque era desastrosa y hasta ahora ustedes no están resultando así, pero hay muchas que se quedaron en muchas leyes y proyectos de ley y se quedaron en primer debate, segundo debate. Otras que incluso tenían veto presidencial, como fue el caso de la ley, les habían enviado de regreso el veto la ley de salud mental. Yo quisiera saber un poquito de esto. ¿Qué hay? ¿Qué han conversado? Porque habían algunas cosas positivas, algunas leyes positivas en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y para eso está usted y estamos nosotros, Jorge. Sí, bueno, estamos esperando todavía que la presidencia de la Asamblea Nacional nos lo ponga en el orden del día los temas que ya están para votación o para tratamiento y debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, eso pasa necesariamente todavía por ver las prioridades. Está la ley de gestión de riesgos, creemos que esa es la más importante en este momento para tratarla y creo yo que ya iniciamos el tratamiento en esta semana y esperaríamos retomarlo la próxima semana ya para poderle dar un viso de aprobación clara y poderlo enviar ya al presidente de la República para el veto correspondiente. No obstante, hay otros elementos, otras leyes que están allí. Creemos que tenemos que esperar todavía que nos lo pongan en el orden del día para quienes no conformamos comisiones que tengan que ver con esas leyes, pero estamos en la espera. Yo creo que el presidente Kronflin ha hecho un gran trabajo esta semana de al menos consolidar y de manera veloz ir por sobre los temas que eran los más pendientes, los más urgentes que estaban allí. Como dije, el tema del Guillermo Lazo, el tema del tratamiento de las comisiones, de la conformación de las comisiones. Creo que eso ya se salió. En esta semana que viene ya vamos a tratar lo que le importa a la ciudadanía, que es la seguridad, el empleo y, claro, esa ley también de la salud mental que es fundamental. El Ecuador ya no puede más. Existe un nivel de afectación en los problemas psicológicos brutal, increíble. En dos años han habido aproximadamente 250 suicidios en el Ecuador por motivos de influencia de enfermedades mentales. Eso es algo que no podemos desvirtuar ni mantenerlos al margen de la agenda fundamental del país y de la clase política. Jorge, yo tengo para usted una pregunta, Jorge Peñefiel, asambleísta de Construye. Y tiene que ver a algo que usted tocó y que Construye está. Y me parece muy positivo y muy claro y bien hecho, que es el tema del juicio político al presidente de la Judicatura y a dos vocales, a una ex vocal y a un vocal. ¿Para cuándo? ¿Cuál es el procedimiento parlamentario que viene? Ya ustedes lo han solicitado. ¿Qué viene, por favor? Bueno, en este momento ya la bancada de Construye está recogiendo las firmas de apoyo. El día de ayer no logramos completar por la vorágine del problema que se venía en relación al tema del juicio político de Guillermo Lazo, pero ya tenemos aproximadamente 30 firmas de apoyo, necesitamos 36. Yo creo que hasta el día lunes o martes tenemos esas firmas de apoyo, con lo cual se da inicio ya al procedimiento parlamentario propiamente dicho. Y ese procedimiento parlamentario es el de la aprobación de parte del CAL, del juicio político, verificación de requisitos, luego pasa a la comisión de fiscalización en donde se deberá sustanciar ya el procedimiento, en donde se hacen las comparecencias, se presentan las pruebas, se identifican los argumentos y luego de eso, de tener informe de mayoría, podría pasar directamente al pleno para podérselo tratar allí en el pleno. Si no tuviera informe de mayoría, habría que tener dos informes que puedan expresar la opinión de la comisión de fiscalización y eso nuevamente enviarlo al pleno para tratamiento del juicio político. Nosotros esperamos que eso se dé en aproximadamente unos tres meses, cuatro meses en el mejor de los casos, para poderlo llevar al pleno y poder ya sustanciar definitivamente el juicio en el pleno y que los jueces políticos del Consejo de la Judicatura, que son los asambleístas, juzguen de acuerdo a la fuerza de las leyes. Una pregunta, Jorge, ¿han firmado asambleístas de la lista 5? No, no, ninguna. Entonces, está más claro que el sol, está más claro que el sol, que ellos son los dueños de la Judicatura. Luisa Delgadiño, por favor. Muchas gracias. Sí, Jorge, solo una pregunta en honor al tiempo. Buenos días. Y aunque pueda sonar tal vez un poco anticipado, tampoco es tan largo el tiempo que existe para pensar electoralmente hablando. En el 2025, luego de que lamentablemente perdiera la vida el candidato entonces presidencial Fernando Villavicencio, de cara a lo que se harán esos comicios, ¿quiénes cree usted que podrían ser esas figuras rutilantes que representan al movimiento que pudieran entre esas ustedes escoger a quién será el candidato o candidata presidencial para el 2025? Porque deben estar pensándolo a la par de trabajar en la Asamblea. Muy buenos días, Luisa. Siempre es un placer. A ver, nosotros no estamos pensando todavía en las elecciones. Creemos que para mediados del próximo año debemos ya tener algo más claro. No obstante, en este preciso momento tenemos una prioridad que es darle viabilidad a la agenda legislativa de la no impunidad en la Asamblea y en general en toda la dinámica política que podamos tener influencia el movimiento Construye. Ahora, que no tenemos candidato presidencial, yo creo que eso no es cierto. Definitivamente nosotros tenemos posibilidades de tener candidatos dentro de la organización e incluso dentro del propio espectro político al que nos pertenecemos. Creemos que hay muchas figuras allí. Como por ejemplo. Por ejemplo, podría ser, por ponerle un nombre, la propia María Paula Romo. No lo sé. Es el que me pregunta así de la nada. No se ha hablado, no se ha discutido. Pero a mí me parece un gran prospecto de candidata presidencial. Hay otros nombres. El propio Cristian Zurita es uno de ellos que se encuentra también en la palestra, en el espacio que nosotros representamos. También existen otras personas que pueden ser de otras tiendas políticas porque se pueden conformar aleas. Eso es todavía prematuro mencionar por dónde deberíamos caminar. Pero estamos claros que la representación nuestra actualmente, que es del 22 al 25% de la ciudadanía, tiene una representación en nuestra organización y nuestra organización le va a dar respuestas eventualmente cuando sea necesario ya sobre la candidatura presidencial. Gracias, Jorge, por su comparecencia esta mañana aquí en Diálogo y responder cada una de nuestras inquietudes. Éxitos en el trabajo duro que le espera a la Asamblea Nacional para dar gobernabilidad al presidente de Novoa. Pues el éxito de este gobierno será el éxito de todos los ecuatorianos. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Misa. Siempre es un placer estar con todos ustedes y un saludo a todos. Vamos a una breve pausa, Daniel. ¿Qué te parece? Vamos. Ya regresamos. Ya lo que es Radio I-99. Ya regresamos.